Mujer, por tus celos, te estás perdiendo, celosa. Producción Salazar, presenta a Michael Salazar Y los traviesos de la bandurria, vamos arriba, ¡eh, eh! ¡Vamos arriba! Ahora para ti, mi amor. Este es mi cerebro, no sé qué piensa, este corazón no sé a quién quiere. Ana María quiere olvidar, Ana María quiere olvidar. Agua de olvido estoy tomando, cerveza cristal estoy tomando. Para olvidarte y nunca más quererte, para dejarte y nunca más amarte. Para todos los corazones enamorados, para todas las chicas que también están enamoradas. Y ahora sí, ¿cómo dice Michael Salazar? ¡Yo soy enamorada de Michael! ¡Ahí va! ¡Hora! Hay parquecito de Huancabelica, hay parquecito, plaza de armas. Eres testigo de mis andanzas, eres testigo de mi sufrimiento. Ana María, dueña de mi vida, eres celosa, eres celosa. Prima, pan y guatila, huaraque. Prima, pan y guatila, huaraque. Bandurriay, bandurriay, amatricita, huapacho. ¿Acaso tú tienes corazón? ¿Para qué sufras como yo? ¿Para qué sufras como yo? Bandurriay, bandurriay, amatricita, huapacho. ¿Acaso tú tienes corazón? ¿Para qué sufras como yo? ¿Para qué llores como yo? ¿Y cómo sufren las chicas mentirosas? Ahora sí, gozate, gozate, Perú. Porque aquí ya está Michael Salazar y Producciones Salazar. ¡Vamos gozando, vamos gozando! ¡Esto, esto, esto! ¡Celsa Teipe y Max Antoni Salazar! Toma la cerveza, toma la cerveza, toma la cerveza. ¡Esas chicas solteritas! ¡Con ese pasito, con ese pasito, con ese pasito! ¡Supateadito, supateadito! ¡Ahí, así, gozamos gozando! Michael Salazar y los braviosos de la bandurria. ¡Sácale, sácale, sácale la... ¡Eh, eh, eh, yeah! ¡Y ahora las chicas, el corito! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Ay, maigón! ¡Con amor! ¡Jujumba!